Oración contra las fuerzas del mal En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, creo que eres el Hijo de Dios y el único camino a Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste de entre los muertos por mí. Sobre la base de lo que has hecho por mí, creo que las demandas del maligno contra mí se cancelan en tu cruz. Señor Jesucristo, me someto a ti y me comprometo a servirte, obedecerte y adorarte. Sobre esa base, me opongo a cualquier fuerza malvada de la oscuridad que de alguna manera haya entrado en mi vida, ya sea por mis propios actos o por los actos de mi familia, o de mis antepasados, o de mis enemigos, o por alguna otra cosa de la que no tenga conocimiento. Donde quiera que haya alguna sombra en mi vida, cualquier fuerza del mal, yo renuncio ahora, Señor. Me niego a someterme a ellos por más tiempo. Y en el nombre poderoso de Jesús, el Hijo de Dios, tomo autoridad sobre todas las fuerzas del mal que me atormentan, las apago, me libero de ellos, me libero completamente de su poder. Y llamo al Espíritu Santo de Dios para que invada mi ser y haga mi liberación y desapego de todo mal. Entera y realmente como solo el Espíritu de Dios puede hacerlo. Señor, tu palabra dice que en tu nombre debo bendecir a las personas, a los que amo, a los que aún no puedo amar, y por quienes el Señor me pide que interceda. Sé, Jesús, que la bendición es fruto de tu amor en mí y actuando a través de mí. Por eso ahora te pido, llena mi corazón de tu amor para que todas estas personas sean la hora alcanzadas por tu amor. Sí, Señor, creo que en este momento tu amor me está llenando y con este amor puedo bendecir. Señor, que tu bendición de hoy restable los corazones de las personas en las que oramos. Llénalas de amor, de paz y de todos los bienes que te plazcas concederles. En nombre de ellos, bendigo a todas aquellas personas que les tenían rencor y agravio y también les perdono cualquier daño que les hayan hecho. Y bendigo en tu nombre, Señor Jesucristo, todo lo que nos rodea, nuestra casa, nuestro trabajo, nuestras empresas, nuestros seres queridos, y todos los bienes que nos has dado. Por esta bendición, Señor, te doy gracias. Y ahora, Jesús, te pido que nos bendigas y nos permitas vivir bajo tus bendiciones. Oh María Inmaculada, mediadora de todas las gracias, confirme en nosotros las bendiciones del Señor. Señor, yo, en el nombre del Señor Jesús, te ordeno que me dejes a mí, a mi familia, a mi mente, a mi salud, a todas las fuerzas del mal que nos hayan podido contaminar, y te ordeno, prostrate a los pies de cruz de nuestro Señor Jesús, y les prohíbo volver. Que toda la furia del enemigo, todo dardo encendido lanzado contra nuestros bienes materiales, contra nuestros organismos físicos, contra nuestra mente y nuestro espíritu, salga también ahora. En este momento, Señor Jesús, me lavo con tu sangre preciosa, y también lavo en ella a todas las personas que viven conmigo. Que tu sangre no sea cobertura y protección, y que el Divino Espíritu Santo nos renueve a cada uno de nosotros con su unción, su fuerza y su poder por la poderosa intercesión de la Virgen María, los Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. La Santa Cruz sea mi luz, no sea el dragón mi guía. Aléjate, Satanás, nunca me aconsejes cosas vanas. Es malo lo que me ofreces. Bebe tú mismo tu veneno. En el nombre y en la sangre del Señor Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video.